dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal el orgasmo como una herramienta para manifestar la ley de atracción bueno brevemente voy a hablar de esto varias veces hablé en mi canal sobre este sobre esta herramienta no en el momento del orgasmo supongamos que en un hombre podría durar un segundo menos de un segundo quizá un poquito más el orgasmo de una mujer es más pleno más largo y hasta yo diría más más cósmico en ese lapso usted tiene que visualizar la situación los eventos o el mensaje que usted quiere enviar al universo a tal o a cual persona entonces en ese segundo que usted tiene el orgasmo por ejemplo usted podría en ese segundito imaginar prosperidad abundancia de la manera que usted se represente la prosperidad y la abundancia en su vida podría en ese momento enviar el mensaje de te amo a una persona que hoy no está en su vida podría manifestar algún tipo de sanación podría usted enviar un mensaje a una persona que ya no está en este plano por ejemplo que ha muerto y por qué ocurre eso porque el orgasmo es un estado energético especial particular es un estado de conciencia distinto entonces si ustedes han visto por ejemplo algún llamán utilizando el tambor llamánico se pueden dar cuenta que a través del golpe del tambor llamánico el llamán o la persona que utilice el tambor entra en un estado de conciencia distinto y ahí se puede visualizar o se pueden hacer también procesos mágicos digámosle cuando tú trabajas con una planta de poder como la ayahuasca vas a entrar en un estado de conciencia distinto y vas a experimentar una situación de sanación que va a parecer muy real entonces el hecho de estar en un nivel de vibración distinto en un estado de conciencia distinto facilita la magia los procesos mágicos ahora respecto algunas que preguntas que me han hecho no porque la técnica es sencilla la técnica no requiere digamos mucha más explicación no pero voy a dar algunas explicaciones de cosas que me han preguntado se puede practicar esto con una pareja alternativa que no sea el amor de toda tu vida si lo que pasa que yo sugiero yo sugiero no porque esto ya me lo han preguntado que si usted quiera quiere manifestar quiere utilizar el orgasmo como una herramienta para atraer prosperidad amor o para enviarle un mensaje a una persona amada supongamos no para atraer a una persona porque podría funcionar como un ritual de amor no busque digamos una prostituta como me han preguntado hace un tiempo atrás rodrigo no tengo con quien practicar esto entonces estaba pensando en pagarle y no no es lo correcto o sea cada uno es libre de hacer lo que se le ocurra pero sabe lo que sucede que la energía de una prostituta y que por supuesto yo respeto el trabajo de todos no tengo nada malo para para decir ni para criticar pero el trabajo de una prostituta implica un intercambio constante de energía con muchos desconocidos todo el día generalmente se pegan larvas energéticas se pegan los problemas de los clientes se pegan entidades entonces tú vas con una persona en este nivel de vibración vas a hacer un ritual donde tú quieres en ese segundo de orgasmo manifestar el amor de una persona que hoy no está en tu vida entonces yo te sugeriría que no sería lo más adecuado ahora como cada uno es adulto y es responsable por sus decisiones lo puede hacer yo no 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 tengo nada para decir simplemente cada uno hace lo que puede y lo que lo que quiere también no mejor solución es practicar esto mismo solo y entenderlo como un ritual donde se puede diagramar de la siguiente manera el ritual primero tener en claro el propósito en cuál es el propósito que tú quieres manifestar en tu vida y rodrigo quiero producir una sanación con una persona que amo y que no está en mi vida bueno está chequeado que esa persona todavía tiene conexión contigo que todavía hay algo porque si no vas a hacer el ritual muy bien pero vas a tener expectativa por el resultado y resulta que el resultado no se va a dar porque la otra persona no te ama más también hay que entender que el propósito de uno tiene que estar alineado con la realidad no sea si yo amo a alguien esa persona me tiene que amar o me tiene que querer tiene que haber un algo ahora si esa persona me odia y ama a otra persona ama a otro hombre otra mujer bueno no sería lo más conveniente hacer esto no sería lo más conveniente porque ahí no tenés que trabajar la sanación y por supuesto que muchos casos donde hay situaciones de amor son casos intermedios donde las cosas tan difíciles y puede funcionar como puede no funcionar de la manera que tú lo esperas porque la persona te quiere te extraña desde a ratos no de a ratos te odia bueno ahí sí habría que hacerlo por lo menos en mi opinión cómo se hace el ritual de una manera muy simple muy simple primero tú preparas el ambiente preparar el ambiente para mí significa prender algunas velas pedir que tu deidad o el universo propicie este pequeño ritual prender algunos inciensos para perfumar el ambiente para que el ambiente entre en un estado digamos de energía distinto porque cuando hablamos energía la persona pensamos que sólo hablamos de la energía personal pero también el lugar donde uno habita todo es energía tiene una vibración entonces así como nosotros nos alineamos para el ritual alineamos armonizamos el ambiente prendemos una vela pedimos protección pedimos que que el universo nos ayude en el ritual nos favorezca nos propicie bajamos las luces y estamos más cómodos los inciensos van a limpiar de energías del ambiente antes de todo eso mi sugerencia es ventilar el lugar abrir las ventanas puertas que corra el aire que corra el viento eso ayuda mucho a destrabar algunas energías a limpiar el ambiente tú pones un rato música alguna música que te resulte es muy espiritual que te resulte agradable y que facilite el viaje interior o la magia pueden ser música de reiki música para dormir música en una determinada frecuencia para despertarnos el tercer ojo puede haber miles de posibilidades no pero resulta que tiene que ser una música que a ti te relaje y te lleve a otro estado de vibración si es posible entonces tú ya preparaste el ambiente entonces teniendo el propósito en mente y preparando el ambiente tú lo que tienes que hacer es y esto yo sé que no es una cosa fácil de explicarla por youtube porque es dar este tipo de explicaciones no me gusta darla porque después bloquean los vídeos me quieren dar de baja el canal y cosas así por una cuestión de de ignorancia nada más no tú tienes que autocomplacerte mientras tú te autocomplaces hasta llegar al orgasmo lo que yo sugiero es evocar en tu mente la imagen de la persona o sea intentar diluirte dejar de ser tú mismo y con la mente evocar la persona a la cual le quiere enviar el mensaje o evocar en la mente lo que tú quieres atraer a tu vida dejate llevar por la música la luz baja ayuda a no estar tan atento a la realidad sino a más bien a perderse es un ritual hay que poner digamos fe hay que dejarse llevar por supuesto y no tiene que ser interrumpido no entonces cuando llega el orgasmo específicamente ahí tiene que estar muy fuerte esta visualización de lo que vos querés atraer especialmente ahí porque ahí es donde se emite la energía porque ahí vos entrás en un nivel de conciencia distinto y toda la visualización que hiciste antes hasta llegar al orgasmo tú estabas ahí en un proceso de transición hasta conectarte con con el orgasmo no esto es una explicación muy simple se pueden buscar formas mucho más profundas mucho más elaboradas más ritualistas donde hay sigilos donde tú tardas a un círculo de poder o determinadas magias sexuales que implican determinadas posiciones no sé hay infinidad de posibilidades por supuesto que esto se puede practicar en pareja que a mí me parece que sólo o en pareja cuando tú quieres a la persona cuando tú la amas me parece fantástico o dos personas que sean que tengan una amistad y los dos como personas adultas y conscientes aceptan hacer esto primero porque les gusta estar sexualmente el uno con el otro y después porque quieren experimentar si pueden manifestar me parece muy bien pero entienda que esto es un acto donde uno es una persona adulta consciente y responsable entonces cuidado con lo que tú manifiestas cuidado con quien lo practica cuidado estar hablando lo esto porque mucha gente o la gran mayoría de personas no lo va a comprender porque tienen otra creencia y no estoy diciendo que esté mal la otra creencia pero esto le puede resultar pecaminoso o algo así no una vez que manifestaste en ese en esa fracción de segundo en esos segundos por supuesto que una mujer podría hacer que con estimulación tenga otros orgasmos en algún caso bueno siga manifestándolo por ejemplo no siga siga haciéndolo en el caso del hombre más bien ya estaría no entonces una vez que sea el orgasmo dígame en el sentido de así sea o hecho está esto se va a dar en mi vida ratifíqueselo mentalmente decrete lo esto ya está hecho en mi vida esto está en mi vida esto va a ser así dígalo con convicción con fuerza y luego mi sugerencia es que usted se dé un baño y mientras se va a dar el baño puede agregar puede ser un baño clásico de pétalos de rosa como explico yo en algunos vídeos pero si no simplemente una ducha o en una bañadera llena de agua la llena de pétalos de flores lo que yo le sugeriría que en el baño visualice que el agua es energía que va limpiando sus vibraciones que va armonizando su cuerpo energético visualice esto agradezca agradezca cuando termine el baño agradezca agradezca quédese con el agradecimiento en la mente vibrando todo el día es una técnica muy sencilla explicada en 12 menos de 12 minutos lo que pasa que esto requiere una preparación requiere un ponerse a hacerlo requiere manos a la obra requiere digamos de superar algunos prejuicios con respecto a la sexualidad hay gente que lo siente esto como muy pecaminoso simplemente está la explicación y no no hace falta más le deseo que le sea de utilidad y si no le es de utilidad no importa significa que no es para usted y puede buscar otro camino otras formas de de manifestar la ley de atracción